La Dirección de Participación Ciudadana y Asuntos Comunitarios, en atención al plan de trabajo que se viene realizando con las Juntas de Acción Comunal del municipio, adelantó gestiones para los procesos de capacitación en diferentes temas con la ESAP, que va dirigido a líderes comunitarios y dignatarios de estas organizaciones. Las capacitaciones que serán certificadas se realizarán en las siguientes fechas, martes 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Isnaldo, inscripciones de las Juntas de Acción Comunal, Viernes 6 de junio, Seminario Compes Comunal 3661, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábado 7 de junio, Seminario Compes Comunal 3661, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Sábado 21 de junio, Seminario Control Fiscal Participativo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.